hola 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 son rick bienvenidos hoy vamos a seguir jugando hirule warriors a ver por donde nos quedamos y seguimos vale la vez pasada desbloqueamos muchas cositas y a ver vamos a ir quitando cosas vale esta me la voy a hacer ahora tambien pero vamos a ir quitando estas pequeñas primero esta la podemos sacar fuera vale esto es by the link esto tambien va fuera boom vale el iman se ha reducido el tiempo de espera hasta que pueda volver a usarse el iman ok vamos a este ok completado esto es link vale un corazoncito mas vale 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 estamos aqui esta casa no se que sera asi que vamos a darle a ver que es impresionante impresionante vale rutas comerciales vale 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 ok vamos a desbloquear esta mira las bombas vamos a echar las bombas ah ya esta que me interesan las bombas que la uso mucho vale el tiempo reducido de las bombas ok vale yo quiero ir haciendo pequeñas aca y aqui tenemos este vale impa vale me echar echar aca aca hay aca aca este de congelar ¿Esto de que es? ¿De que es esto? Ahora, hambrienta. La investigadora ha dado buena cuenta de platos a buen trabajo. Al parecer, ha descubierto una manera de potenciar el sensor Shigik. Shigik. Aumentar el número de registro que puede hacer cubrir el sensor. ¿Esto que es? El misterio del lago Calavera. Lo desbloquean. A ver. Los rumores han resultado ser verdad. El mercader chiflado por los Moftroteca en una tienda llamada Moftroteca. Seguro que volveréis a coincidir. Vale. Máscara de Cowen. Mira, un... Un establo de este. Un... ¿Cómo se llama? Bueno, yo me voy a desbloquear poco a poco todo esto. Y... Vale, la posada. Vamos a meterle a este. Vale. Bueno. Ahí tengo otra barrita de esta que me interesa también. Vamos a la cocina. Mira. Un platito de setas. Vale. 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 Tiempo de carga del congelar ha reducido. Vale. Vale. Aquí tengo varias... Este que... Este lo de... Lo de la... Hada este. Pero no tengo... Las monedas. Así que... Voy a tener que recuperar monedas. Vale. Lo siento más fuerte. Esto me verá muy bien. Me he superado a mí mismo. Me he superado a mí mismo. A ver, ¿qué más queda? Vale, queda... Este... Vale, perfecto. Y me queda... Estupendo. Estupendo. Vale... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, y nos quitamos este tema. Vale, yo creo que ya... Así como para completar más ninguna. Entonces vamos... Quiero hacer primero las pequeñas. Vale. Como esta. Mmm... ¿Qué es? Vale, esta es una. Esta es otra. Vale, esta me gusta. Aparecen objetos a la restricción de tiempo. ¿Qué restricción de tiempo me da? Ah... Bueno, hay que hacerlo. Y... Esta. Vale. Vale, esta. Esa. 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 Esta también. ¿Qué pasa con la restricción de tiempo? Tum, 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 tum tum, tum 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 tum... Restricción de tiempo también... Restricción de tiempo también. Pues claro... Pues claro, ¿cómo no? Bueno, vamos a empezar por... Una. Esta es... Esta con restricción de tiempo. Vamos. ya lo voy a hacer con link y listo marchando y listo vale, ya está con restosador no sé cuándo estoy lanzando yo el ataque vale vale eso entonces seguimos para arriba vale 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 Pumba Vamos con el otro Se me dio Es que no lo vi Vale, dos de tres Vamos a esto Y seguimos por aquí arriba Y seguimos por aquí arriba Y seguimos por aquí arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y seguimos No se me antojo Y si, ya se que tenemos que balc No se me antojo Vale, tengo estos dos Que los voy a usar Para eso los tengo Listo Vamos Me iba a comer algo y se me olvidó Me iba a comer algo y se me olvidó Ya está un coliseo Me iba a comer algo y se me olvidó Me iba a comer algo y se me olvidó Me iba a comer algo y se me olvidó Me iba a comer algo y se me olvidó Espere, que te espere Vente, un golito No, no, no Me iba a comer algo y se me olvidó Me iba a comer algo y se me olvidó Me iba a comer algo y se me olvidó Vale, entonces Ya se la terminamos Y esta A ver que me dice aquí Y esto que me das Toma, toma Vale Este corazón Vamos a usar lo que es Vale Vamos a esto pues Ya que insistes Vale Vamos a ponernos Nada No nos ponemos nada Vamos así Así Esta es con tiempo No Vamos a ponernos 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 ¡Suscríbete! Vuelvo Venga, que le estoy dando el botón que no es Está muy mal, muy mal, muy mal Para adelante Uh, que mal Que mal, que mal Vamos a ver ¿Vale? 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 ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo he cambiado? ¿Cómo he cambiado? Alalalalalala Ahí ¿Ah, no? Nesp June Uh, son 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 ¡Venga! 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 No, 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 no! Ah, pero, es que... Es que esto no quiero ser casi... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Selda! Ataca Una más lenta, madre mía No le quitan nada No le quitan nada 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 Vale, mira, voy a quitarle un solo triángulo No le uní Es lo que tengo que hacer Vamos a hacer la pega mas rapido ¡Ella! Por favor ¡Pum! 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 O sea... Lo mato O sea que lo mato o no Para el próximo no me voy con celda Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado ¡Hasta luego! ¡Chau chau!